...en Ayotzinapa, son los fantasmas de Lucia Tavaña, de Genaro Vásquez, de Otón Salazar, que siguen recorriendo sus aulas y sus dormitorios. Es la mala fama que las televisoras les han dado de vándalos y ricosos. No, claro que no. Ayotzinapa es Tixla, es Arcelia, es Chilpo, es San Luis Zacatlán, es Olinadá, es la Tierra Caliente, la Costa Chica, la Costa Grande, la Montaña. Ayotzinapa es Aguas Blancas, es el Charco, es la Matanza de 1960, el Chimpancinco, es la Matanza de 1967 en Atoyán de Álvarez. Ayotzinapa también es el partido de los pobres y su brigada campesina de justiciamiento. Ayotzinapa es el pueblo guerrerense, ese pueblo que cuando los normalistas suben a la sierra y les piden solidaridad, literalmente se quitan la tortilla de la boca y se la dan a los muchachos. Ayotzinapa es un muchacho.